Y hola amigos del canal, bienvenidos al canal de Hot Gamer, el canal como sabéis donde no solo jugamos sino también probamos y donde no solo probamos sino también jugamos Y aunque últimamente estoy colgando como siempre digo consolas chinas, también juego, hoy estoy muy embarcado y muy viciado, he vuelto a retomar el juego de Destiny 2 Y a su vez Red Dead Nation 2, perdonad por mi inglés que es bastardero pero bueno Y nada amigos que traigo hoy, que traigo hoy, que traigo hoy, hoy traigo en este formato de grabación como veis estoy grabando desde el PC directamente porque tengo problemas con mi cámara Y también grabaré con otra cámara que tengo ahí desde Sport, la G4 Plus que me encanta y que tengo que utilizar porque como digo tengo problemas con la cámara y nada Y como decía yo, la otra consola que me está robando mucho el corazón y me está robando mucho el tiempo es esta, ¿no? Como visteis en el vídeo pasado conseguí meterle los emuladores ganados a jugar Gracias al canal como estaba diciendo de JL, ¿vale? Un canal que dejaré abajo en los comentarios, en la zona esta donde se meten los enlaces, de donde quiero enseñaros, meter páginas, lo que sea Pues ahí veréis el canal de JL, un señor que está dándole mucha caña a la consola esta y que me encanta ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos, hoy vamos a ver prácticamente tres cosas La voy a desmontar porque ya me vino otra consola en blanco que enseñaré ahora La vamos a desmontar para ver lo que trae dentro Y le vamos a meter dos emuladores Uno es el emulador de PC Engine o Turbo Grass como lo podemos conocer aquí en España, ¿no? Una consola que... a ver, enfoca, 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 enfoca Una consola que... que dio mucho que hablar pero que no... en Europa no fue, o en España no fue tan boom como tendría que haber sido Una consola que me encanta, pues... vamos a ver el emulador de PC Engine y sobre todo PC Engine Y después el emulador de Atari 2600, ¿vale? Eh... capturaré las páginas donde he sacado el emulador, donde he sacado las ROM Como digo, yo no voy a pasar ROM, ya lo he dicho mil millones de veces, lo siento señores, no voy a pasar ROM Sobre todo porque los problemas con Nintendo que estamos teniendo que... sobre todo a nivel... el bloqueo a nivel... No solo a nivel... que puede haber de Estados Unidos, a nivel de Europa... El bloqueo que hace Nintendo es muy, muy... sobre las ROM de ellos es... Da un hechazo bueno y la multa es muy, muy grande y el canal me lo van a cerrar Entonces yo puedo dirigiros a las páginas donde yo la bajo, bajo las ROM que yo tengo, de los juegos que yo tengo... Y sin problema las ejecuto y juego, ¿no? Y... ahí pondré los enlaces donde pondréis bajaros y las cosas y... y... y nada más Nada más que deciros en este respecto, lo siento mucho, si no puedo ayudaros más con las ROM Pero podéis conseguir ROM en muchas páginas que hay por internet Y nada amigos, sin más dilación, vamos a ver cómo desmonto esta pequeña maravilla y cómo le metemos los dos emuladores Ahora nos vemos Bueno amigos, ya estamos aquí y vamos a ver un pequeñito tutorial, un pequeñito... o unas pequeñitas indicaciones Para que veáis de dónde se acabaron las carpetas de los emuladores de Atari 2600 Y de... sobre todo de PC Engine Primero, el canal donde yo estoy siempre mirando las novedades y probando es JL Y creo que... Jain Mine Lee o algo así es el nombre de este señor Y que... no me importa sacar en el canal porque el mérito es... casi todo o 100% Yo sigo unas pautas, unos pasos para poder instalarle las cosas y sacar el máximo partido a esa consola Nos vamos a vídeo Y como veis aquí tiene un montón de vídeos de tutorial sobre esa consola que está increíble Y aquí uno de los últimos, ¿vale? Aparte de los finales... Alfa emuladores, los emuladores que mueve también, que aquí lo tenéis Vámonos, yo me voy al de PC Engine y Atari 2600 Lo voy a pausar porque no nos interesa No me interesa ver que veáis lo que es porque no es nada más No enseña nada más Le damos aquí Y aquí te sale cierto sitio donde podemos descargar, por ejemplo, el emulador de Atari Las ROM de Atari Y el emulador de PC Engine que te va directo a un vídeo de él Y donde lo sacamos Bueno, pues directamente ya es... vamos a saltar ese paso porque... Ya tengo los enlaces puestos aquí Por ejemplo, vamos a bajar el PC Engineer.RAC Que son las ROM del emulador de TurboGrafx o PC Engine El emulador, para poder meter dentro... ¿Vale? Ya está descargado Aquí vemos el emulador Cierro aquí El Atari donde están todas las ROM 2600 ROM... Perdón, 2600... No, no sé ni cuántas hay, pero desde el emulador 2600 Pero hay muchas, 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 muchas ROM ¿Vale? Que ya lo he bajado todo esto Y el emulador de Atari Que... Podemos darle, pero que ya lo tengo bajado Tendríais que... Afiliaros a la página o... O... Registraros si queréis, pero... Si no, no pasa nada Aquí está, ¿Vale? Le pone Dingus Y... Aquí está metido Vamos a cerrar aquí Nos vamos a cerrar aquí ya Porque aquí no nos interesa nada más Si os interesa saber más de esta consola Iros al canal de este señor, ¿Vale? Y... 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 Y darle a like a todos sus vídeos Y... Y afiliaros a su canal Porque está increíble Y aprenderéis mucho más Cerramos aquí Vamos a dar a... A la carpeta de descarga Y esto quedaría tal que así ¿Vale? La única... La única carpeta que no va a hacer, como digo Son las ROM Porque ya las tengo Y... Pero os indicaré cómo meterlas, ¿No? Vamos a hacer una cosa Para que no tengáis problemas Voy a bajar La de estas, por ejemplo Aquí está Aquí se ha bajado Completa Y ya tengo una Vamos a mostrar su carpeta De la A a la E Para que veáis cómo lo he hecho yo Vamos a cerrar aquí Voy a maximizar Y... ¿Qué podemos hacer? Bueno Primero crearemos dos carpetas Una que ponga... Atari 2000 2600 ¿Vale? Y otra Que ponga... PC Engine Por ejemplo O PC E... Si queréis ¿Vale? Y lo primero es, por ejemplo Saber que Dingus 2600 Es de Atari ¿Vale? Toda esta carpeta La descomprimiremos aquí Directamente Aquí Como veis Ya está metida Vamos a local Emulador Ingus Y aquí veis Todo Esta serie De rareza Que... Elegiremos Yo le doy a cortar Directamente Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Y la carpeta donde pone Atari 2600 La pongo Se me vuelca todo aquí Perfecto hasta ahí ¿No? No tiene pérdida No tiene... No tiene nada raro Y no os vaya a perder De verdad Y las ROM Pues es muy fácil ¿Dónde descomprimiremos Todas estas ROM? Le damos a Atari 2600 Que no se me vaya La carpeta de ROM Y donde pone ROMs Pues ahí Se la pongo ¿Vale? Ahí Le doy Seleccionar todo Y la puedo mover directamente Aquí Se me pasará Se me pasa muy rápido Porque esto no tiene Prácticamente Como veis Son 16K 2K Es muy pequeño Muy pequeño ¿Vale? ¿Qué tenéis que saber De este emulador Para poder correrlo? Un paso muy importante a seguir Como estaba diciendo Dingu no lo va a ejecutar La consola directamente Si no tenéis que renombrarlo ¿Vale? Le dais aquí Y ponéis .dge Y ya estaría renombrado No hay problema El emulador de... El emulador de... Pc Engine Pues Más fácil todavía Esta carpeta que tenéis aquí Que ya no tiene nada local Todo esto Este rollo Lo podéis eliminar No tenéis que hacer nada con ella Y el de... Hugo Que sería el emulador De... Pc Engine O Pc Engine Generamos todo Y lo mismo Metería todo esto aquí Ya estaría creada Vamos a cerrar Vamos a cerrar todo esto Y las ROM Del emulador Pues... Le damos aquí Y veis que tenía otra carpeta Que pone ROM Como veis ya El Dingus O el Dingus Hugo Ya viene con el punto DGE No habría que hacer nada Ni renombrarlo Ni nada Y todas estas ROM Seleccionaríamos todo La meteríamos en carpeta de ROM Una vez creado esto Es súper sencillo ya Solo queda el paso De pasarlo a vuestra tarjeta USB Yo tengo ya mi tarjeta USB creada Eh... Sin ningún problema Porque ya lo tenía Como veis El emulador de... Atari 2600 Con el punto DGE Y el emulador de Pc Engine Con... También con el punto DGE Para poder ejecutarlo No hay problema Mi carpeta... Mi tarjeta USB Ya está ya creada Ya la tengo hecho Desde... Desde hace día Podemos darle propiedades Para que veáis el formato De la tarjeta FAT32 Utilizo una tarjeta de... De... 15 GB O 16 GB Perdón Pero... No hay ningún problema Porque los emuladores Y las ROM ocupan Muy, muy, muy poco Una vez hecho esto Lo único que hay que hacer Es introducirla En la consola Y ejecutarlo Vamos a expulsar Siempre expulsar Para no crear error Y vámonos A la consola Para que veáis como funciona Bueno Ya estamos aquí Ya hemos conectado la consola Espero que se me oiga bien Estoy grabando con la cámara Como dije antes La chiquitita La sport Y... Vamos a ver La carpeta que he creado Como lo he creado Si veis que no tenéis que resbalar Un poco la consola No os preocupéis Porque he quitado Como dije antes Las comillas negras Pero se las puedo volver a poner Y no hay problema Vamos a darle... Eh... Antes que nada deciros Que todo lo que he hecho Yo soy Yo soy un usuario Muy ignorante Sobre estos temas No soy nadie Ni soy No soy Fuera de serie Ni soy programador Ni soy nada Esto todo a nivel usuario Moviéndome Preguntando Investigando un poquito Y sobre todo Copiando lo que hacen los demás Porque yo Originalmente Todo esto me supera mucho Y no sabría Y bueno Entramos en el directorio Entramos en el disco En la tarjeta Le damos aquí Como veis Aquí hay dos carpetas creadas Vamos a ver La de Atari 2600 Primero Y hay un montón de carpetas Pero no hagáis caso A ninguna de esas Voy a bajar el volumen un poco Porque si no Nos va a volver loco Y así está perfecto Y nos vamos a la que nos interesa Dingus 2600 DGE Le damos a ejecutar Problemas con el emulador Es muy sencillo El problema Que tiene este emulador Es la opción de la pantalla No me la centraliza Con lo cual Me recorta mucho La pantalla Me la deja aquí Pero seguramente Veremos Autorizaciones de esto Y podremos mejorarla Y podremos aprovechar Su pantalla Aquí viene un montón De cosas Load de slope Segue slope Delete slope Pero que no nos interesa Nada de esto Volumen al 70% Sabes El CBI Es kick shop Que tampoco nos interesa No podemos hacer nada Con la pantalla Como he dicho Y lo único que interesa Por ahora es Cargar run Si le damos a help Veremos aquí La configuración que utiliza Bajo que se mueve Y un par de cosillas más Que a lo mejor le puede interesar a la gente Y yo La verdad es que no No me interesa Mucho más Si me ve hoy Es un poco fañoso Es que Es que estoy un poquillo con la nariz tomada Vamos a salir de aquí Como salía aquí Vale Le damos a lo A lo a rom Y aquí vemos todas las rom que tiene O que yo le metí Le metí todas las que había ahí en la página Y se las puse Vamos a probar Yo que sé Vamos a buscar una Por ejemplo Carnival ¿No? Le damos aquí ¿Vale? Habrá entrado Al juego Y lo que tenéis que hacer Es mirar la configuración de botones Como veis Va perfectamente el emulador de Atari 2600 No tenéis problema Vale Vale Le daríamos aquí Y saldríamos No hace falta darle a axi al a rom Porque si le damos a exi Directamente confirmaríamos Y me saldría del emulador Y no me interesa Volvemos a entrar Volvemos a cargar rom Y volveríamos a buscar La rom que Nosotros que Quisiéramos ejecutar Muy importante Veis la rom está en .bin .bin Vamos con otro juego Por ejemplo El comando Para la versión de Atari 2600 No tiene desperdicio ninguno Si dejo pulsado el botón de fuego Sale la granada Es una pena Es una pena que todavía No podamos ejecutar Que no se puede ejecutar la pantalla completa ¿No? Pero yo creo que se va a resolver Tarde o temprano lo van a resolver Vale Mamatao responde muy bien Con lo cual No tendréis problema Vamos a probar El emulador El emulador De PC Engine O NGIN Le damos para atrás Vuelvo a dar PC Engine Lo mismo Buscamos El archivo Dingus Hugo Le puse yo aquí Y como veis Es el mismo sistema Como veis No tiene nada más Si nos vamos por ejemplo A setting Y queremos ver algo más De configuración Yo lo tengo tal cual Viene por defecto No puedo hacer nada más Con la pantalla Vale Le puedo dar Sincronización Le voy a dar Reserv No quiero problemas Y nos vamos por ejemplo A load ROM Y aquí tenemos un montón de ROM Como veis Vamos a poner Por ejemplo BATTLELORD RAIN BATTLELORD RAIN ¿Vale? Podemos jugar con dos players ¿Vale? O con un player ¿Vale? Le voy a dar a salir otra vez Vamos a load Otra vez Vamos a buscar Otra ROM No hace falta salir Como dije Aquí tenemos Dragon Speed La versión americana ¿Vale? No hace falta salir No hacemos No. vale daría vamos a darle al pause bueno he intentado conectar al mando no me deja no me sirve el número de texto no consigo arrancarlo y he probado varias configuraciones y nada desecho esta parte muy importante para mí que intentaré solucionarla y en próximos vídeos traer y seguimos con el emulador viendo alguna de las ron que nos trae lo digo trae bastantes rondo las trae todas pero trae bastante y está muy 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 bien tenemos ninja warrior la versión japonesa un juego que me encantó la recreativa de esta esta conversión fue una buena conversión la recreativa si recordáis era una pantalla panorámica larga muy grande y a mí me encantaba mucho jugar sobre todo la parte de los tanques me desmoralizaba bastante valerán niña robó como ve vamos a salir de aquí vamos a cargar otra ron por ejemplo tenemos hello room versión japonesa también estoy muy fañoso y hoy estoy fañosito y se ve espectacular yo digo esta consola no triunfó aquí porque no era la época buena de ella pero estaba increíble creíble y vamos a salir vamos a elegir otra ron como veis va perfectamente y por ejemplo aquí tenemos el famoso de retai que tanto nos puede gustar y que a mí me encantaba y desde el cual gasté monedas aquí sin tino en la época sobre toda la fase de la nave donde había que ir hacia atrás esta es una conversión muy muy noble muy noble y de las mejores que hay para mí ser una fiel casi perfección de la recreativa bueno amigos ya estamos aquí bienvenidos a mi mesa de un box y vamos a desmontar la consola como veis aquí tengo esta que me vino y que está perfecta decir de esta consola el color blanco como veis diferencias con esta la tapa de la tapa de la pila de la batería viene con un tornillo y esta venía con una tarjeta de 16 gigas que yo aconsejo si la vais a comprar en la tienda aliexpress o que os dice pues pack con tarjeta y no sé qué no la compré no la compré directamente porque no era la pena la tarjeta viene vacía viene sin rom y bueno la rom viene interior que ahora veremos cómo viene esto está perfecta con el emulador cps con el emulador de nintendo gameboy 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 color mega drive super nintendo y poco más y nada vamos a salir de aquí la vamos a dejar por aquí no la voy a tocar más y vamos a desmontar esta preciosidad porque tengo ahí el sistema jamás arcade sólo deciros que probé la tarjeta en esta consola la tarjeta venía con la rom y muchas rom del sistema jamás funcionaba perfectamente otras no pero muchas muchas sí así que si tenéis el sistema jamás con la tarjeta las trae y volcáis la rom y vais probando una a una cuál le va se la podéis colocar o se la podéis meter a esta preciosidad vamos a desmontarla de primero vamos a quitar de la tarjeta micro sd que tengo ya aquí preparada la voy a dejar por aquí a mi lado me estaba mi hijo y compañero y amigo gabriel gabriel saluda que me va a ayudar con los tornillos he quitado ya las tapitas negras que venían aquí para ahorrar un poquito tiempo y vamos a empezar a desatornillar importante quitar también la batería no desmontarla con la batería puesta porque si no te ha desgraciado te puede dar una descarga eléctrica sí señor y te mueres o eso ya es más difícil bueno es como flash pero flash porque es un rayo es como un rayo sí pues vale solo tiene decir que solo tiene cuatro tornillos aquí no viene ninguno vale no viene ningún tornillito ahí vamos a ver si no se me pierde vamos a aflojar un poquito más vamos a aflojar un poquito más vale ahí ya salieron como veis han salido dos me los voy a guardar en esta cajita y faltaría dos más por salir no quiero forzarla mucho ahí está ahí están los otros dos bueno como veis tiene dos conectores el conector de la zona de mando que esto es fácil apoyarla en un sitio donde podáis cambiáis el destornillador o la cabeza del destornillador y con mucho cuidado levantáis aquí y sale vale no confundir las conexiones de palanca y botones con la del monitor que la tenemos aquí que es un poquito más engorroso vamos a darle un poquito más la vuelta y ahí está bueno que tenemos aquí aquí como veis tenemos el monitor o la pantalla y aquí lo de las palancas que podemos cambiar si se nos estropea es muy fácil cambiarla no hay ningún tipo de problema a la hora si conseguimos claro los botones que estoy seguro que en la página donde lo compráis os venden los botones sueltos os venden esta plaquita bueno que tenemos aquí pues aquí prácticamente tenemos una placa muy sencilla muy sencilla donde el micro viene borrado no sé si veis y si os fijáis como han intentado tallar ahí con mala hazaña con mala arte intenta borrarlo aquí tenemos la tarjeta micro sd o sd a ver si la saco bien no hay ningún problema vale que es de 16 gigas con lo cual se la podríamos cambiar yo he copiado ya la ROM de esta tarjeta porque me interesa tenerla guardada por si acaso ponemos el peg aquí y aquí como veis tenemos el conector de batería y el conector del altavoz que es un altavoz muy sencillo como veis aquí está tener mucho cuidado pero que cumple sobradamente sus funciones aquí la memoria RAM si no me equivoco la memoria donde me introducimos la tarjeta micro sd el micro o conector para AV los puertos usb el botón de encendido y la rueda de volumen como veis es una placa muy sencilla no tiene mucho más no tiene más que decir de ella ahora voy a montarla que nos queda ahora pues nos queda probar la tele voy a intentar probarla porque tengo que hacer un par de pruebas un par de cosas el cable es muy corto y como no puedo conectarle el mando pues se me suma muy se me suma un problema muy importante que es el diámetro del cable y donde la voy a probar deciros que esta consola no esta no esta con este emulador sino esta consola aparte tiene un pub también que se vende con esto que esta aquí vale que es para conectarla la AV a la salida HDMI muy importante en este tipo de consolas que los juegos no están no están creados para una calidad muy grande sino en este tipo de pantalla con lo cual un usuario me aconsejo que me compare que me adquiriera o que consiguiera un modulador de imagen como este como veis aquí pone arcade game especial para videojuegos de este tipo y regula la sincronización vertical el rgb los colores y hace que los juegos se vean un poquito mejor lo voy a probar voy a conectarla a través de esto junto con esto y vamos a ver qué tal a ver cómo funciona amigos y nada ahora nos vemos en la tele bueno amigos deciros que ajustando ya la tengo conectada a la tele he ajustado los aparatos como los tengo vale como veis la tengo conectada vamos a poner pause voy a apuntar aquí un momentito como veis la tengo conectada por hdmi vale la conexión esa del aparatito que me compré más el modulador de imagen también que lo tengo aquí espero que lo veáis bien que ya lo tengo configurado de la manera que mejor se me ve con la calidad que he podido conseguir si no ya os digo que se ve auténticamente mal por lo menos esta consola que no está preparada para el hdmi voy a poner la cámara aquí espero que se grabe bien he conseguido también un cable de vídeo un poquito más largo con lo cual me deja jugar con la consola todas estas cosas tenéis que tenerla en cuenta me deja jugar con la consola un poquito más más centrado más lejos que estar pegado porque la versión de la otra de la primera consola de esta que compré pues el cable era muy pequeño y con la otra blanca pues el cable se ve que han pensado y la han traído más grande vale vamos a salir de aquí le voy a dar la pausa vamos a salir vamos a cargar otra rom vamos a ver cómo se veía rtai que lo vimos antes dentro de de la portátil como iba y vamos a ver si merece bien la pena si se ve bien ¿no? sobre todo que nos interesa verlo bien vamos a buscar la r a ver si lo veo rtai versión usa vamos a cargar ya te digo este emulador va a cambiar y seguramente conseguiremos centrar la pantalla mi tele no me deja más no me deja hacer más he intentado hacer zoom configurar vertical horizontal pero es que no me permite mucho más esta versión corre muy rápido más rápida que la europea por lo menos lo recuerdo yo así si alguien no está de acuerdo que me corrija por favor que no pasa nada me ha matado he manqueado no pasa nada vamos a salir vamos a salir vamos a cargar otra ROM la última ROM vamos a ver mira aquí tenemos Raston Saga mítico también si no me equivoco esta es la segunda parte si no recuerdo mal vamos a salir de aquí vale la segunda parte tenemos salamandre samudai shinobi la versión japonesa iba a decir la versión usa pero no la versión japonesa nada más probaremos esto vamos a probar otro más ahí como se ve no de esta no de este sino la versión de Atari 2600 do y no no Ahí me mató Voy a salir de aquí Voy a salir de este emulador Vamos a probar Vamos otra vez aquí Vamos a probar de 2600 Vamos a ver como se ve Abrimos Y vamos a cargar una ROM cualquiera Vamos a ver algunas famosas Asteroid por ejemplo Que era famosa Me ha vuelto a matar Vale, vamos a probar otra Una última más No sé si esta será California Game No me queda claro Sí, California Game Del mar Yo creo que este se me va a parar a mí Vamos a salir de ahí Y bueno amigos Esto ha sido todo Este pequeño vídeo O gran vídeo Que he hecho al final La verdad que se me ha ido El tiempo como siempre Pero claro Que son probando Muchas cosas Muchas cosas Y al final se me ya el tiempo encima Bueno Si os ha gustado Porque esto La verdad que quería traerlo al canal Porque lo veía esencial Porque la consola está Evolucionando a pasos agigantados La verdad que cada vez Le están metiendo más cosas Y la verdad que vale mucho la pena A perfeccionar lo de la pantalla Por supuesto Pero que dentro de poco Estoy seguro que se solucionará Esos problemas Y veremos emuladores Como el de Confedores 64 O el de Nintendo 64 Casi seguro Ahí rulando Rulando Y nada amigos Si os ha gustado el vídeo Por favor dale al like Si no os ha gustado Dale al like Pero sobre todo Comparte Para seguir creciendo Y nada Pronto nos veremos Adiós Adiós